Buen día, buen día, buen día. Buen día a todos, a todas y a todes. Que tengan un muy, pero muy buen día. Fue muy emocionante el 17 de octubre. En lo general y en lo particular. En lo general es encontrarnos como pueblo, en la calle, mirarnos a los ojos, tocarnos, abrazarnos. Sentir que estamos vivos, que estamos ahí. Y que desde el punto de vista de nuestras convicciones estamos intactos. Intactos. En lo personal, una gran emoción. Caminé varias cuadras recibiendo un enorme cariño del pueblo peronista. Que quiero agradecer por estos micrófonos. Y les puedo asegurar que es absolutamente inmerecido. Por eso, me parece que ayer fue el punto de partida de una disputa con los factores de poder enorme. Pero enorme. Y que no se va a poder saldar así nomás. Yo siempre vine diciendo todavía que el problema no es el 14 de noviembre. El problema es el próximo mes de marzo que hay que pagar 19.800 millones de dólares de vencimiento que acordó Macri con el Fondo Monetario. El problema son los próximos tres años que hay que devolver 60.000 millones de dólares que acordó Macri con el Fondo Monetario. 100.000 millones de dólares que se perdieron en la tima financiera y que, como informa la Unión de Bancos Suizos, son préstamos que, bueno, que los amigos de Macri tienen en la Unión de Bancos Suizos. Préstamos otorgados violando las cartas y los estatutos del Fondo Monetario Internacional y el marco legal argentino. Bueno, por eso tiene razón. El grito de Ebe tiene que instalarse desde Tierra del Fuego a la que acá y que sea el no pago de la deuda. Simplemente, pues yo puedo pagar una deuda, lo que no puedo pagar es una estafa. Y esto fue una enorme estafa de la oligarquía del pueblo argentino con Macri a la cabeza. Y ahí están, se nos caigan de risa en la cara de los paraísos fiscales, de los paraísos turísticos. Le importa una mierda la suerte de nuestro pueblo, le importa una mierda que hoy hay ya 7.500.000 argentinos que no saben qué van a comer al mediodía. Ahora, a mí me pasa algo extraño por estas horas. Yo no veo a la marcha de ayer como antagónica a la marcha de hoy. Me parece que los que piden producción, los que piden trabajo, los que piden desarrollo de la economía, tampoco está mal. Todas estas cosas las necesitamos y tenemos que lograr como pueblo que la oligarquía y el imperio no nos dividan porque, bueno, si nos dividen, las consecuencias serán terribles. La última vez que nos dividieron tuvimos 30.000 detenidos desaparecidos. Si en este contexto de cosas nos dividen, ¿cuál va a ser el saldo? Bueno, ni siquiera quiero ponerme a pensarlo. Si les digo a todos, hay que abandonar las actitudes sectarias, el egoísmo, el ombliguismo. Bueno, esa plaza de ayer fue de todos. Había muchísima gente por la libre, pero muchísima gente por la libre. Muchísimos oyentes de Radio Rebelde, pero muchísimos me lo decían a cada paso. Y yo lo agradezco con el corazón. Por eso es importante, a pesar de que parezca lo contrario, mantener cierta conciencia de unidad de clase, porque allí radica de alguna manera nuestras posibilidades de cara al futuro. El 14 de noviembre podemos estar dos puntos arriba, dos puntos abajo, poco importa eso. El problema es cómo constituimos agenda de acá en más. Cómo ajustamos las, digamos, las claves que tenemos que ajustar para cobrarles a 20 agroexportadoras 40.000 millones de dólares que trafican y contrabandean todos los años. ¿Cómo ponemos en caja a los formadores de precios, sobre todo a los formadores de precios de la industria alimentaria? 20 tipos. ¿Cómo y de qué manera los ponemos en caja? ¿Cómo ponemos en caja al sector financiero que trafica con la moneda, que golpea el tipo de cambio, que golpea de manera cobarde la inflación y que expropia de esta manera la capacidad de compra y los salarios del pueblo argentino? Bueno, como dije, y se escandaliza tanto la oligarquía, en los próximos días Alberto tendrá que elegir si es Fernando de la Rúa o si es Néstor Kirchner. Un abrazo enorme para todos. Hasta mañana. Y bueno, a mantenernos unidos.